bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy recuerdan cuando la vez pasada viajamos gracias a la televisión hasta los manglares de tumbes pues el día de hoy nos espera un nuevo viaje por el espacio el espacio sideral puntualmente hacia marte rodrigo estamos en un estado de emergencia en medio de una pandemia como te vas a ir hasta martes tocino estás aquí aquí estoy tocino volaste hasta acá tú sí que estás listo para viajar a marte no he volado alguien me ha hecho llegar aquí con la magia de la televisión que tiene que ver esto de parte bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de las investigaciones científicas que se han realizado hace años para ver si es posible que exista la vida en este planeta yo pensé que poblar otro planeta era cosa de películas de ciencia ficción no 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 la nasa lleva investigando hace años si es que existe alguna posibilidad de que se forme vida en marte y a la fecha han encontrado bastantes similitudes entre nuestro planeta y el planeta rojo como será la superficie de marte pues al juzgar por las imágenes que vemos por el satélite bastante diferente a la nuestra sin embargo compartimos algunas similitudes como por ejemplo la existencia de casquetes polares interesante no es por eso que hoy los vamos a dejar con nuestros amigos de ciencia en esencia para que ustedes descubran por su cuenta que poblar marte es una idea muy cercana a la realidad hoy por hoy y para que puedan entender mejor el tema y resolver mejor el reto más adelante quiero que tengan en mente estas tres preguntas saquen lápiz y papel para apuntar número uno cuáles son las características que diferencian a la tierra de marte número 2 cuáles de ellas hacen posible la vida en el planeta y número 3 qué consecuencias se generan en nuestro organismo al alterarse alguna de estas características espero que mi organismo de alcancía ninguno no quiero desaparecer o tocino no te va a pasar nada tú te quedas aquí con nosotros para ver el vídeo vamos a verlo Marte sólo puede ser habitado por máquinas también por humanos máquinas máquinas eso es lo que he dicho máquinas si tu intención era confundirme déjame recordarte que eso es imposible soy una máquina perfecta así claro una máquina perfecta perfectamente odiosa cerebro de qué están discutiendo ahora bueno lo que pasa es que me enterado que existe una empresa multimillonaria que está anunciando un viaje a martes para el dos mil veinticuatro ok un viaje en el que llevaría una tripulación humana las cuentas bien los seres humanos llegaríamos a martes sí no deberías incluirte tú propiamente no eres humano eres el cerebro de un humano que no es lo mismo pero fui humano así que déjame hacer barba por este equipo ok después de que hayan discutido puedo decirles que sí efectivamente he escuchado hablar del proyecto pero también he escuchado hablar del plan que tiene la nasa para realizar el mismo viaje sí o no diego que es perfecta y científicamente posible llevar a cabo este viaje bueno hasta ahora creo yo que sí que sí es posible bueno pues dile eso aquí a nuestro compañero inhumano que afirma que no eso es falso lo que he dicho es que la supervivencia de humanos en martes es imposible ahora cinco años es muy poco tiempo para que se desarrolle en la tecnología para lograrlo por ello esta primera fase de exploración sólo con robots debe durar más tiempo antes de arriesgarse uy sí parece que los robots quieren el planeta mate para ellos solitos bueno cerebro hay que admitir que es una aventura espacial que genera demasiadas dudas spacex y la nasa ya han anunciado el proyecto de estos viajes y la gente ya se hizo la idea de que va a pasar pero acá entre nos seriamente hablando realmente tendrán éxito pero claro que sí la inteligencia humana es capaz de grandes hazañas este sería sólo un siguiente paso de los muchos que dará la humanidad bueno tienes un punto ahí cerebro porque desde que neil amström pisó la luna la gente ha estado soñando con la idea de que algún día podamos ir a marte por eso en el programa de hoy trataremos de responder esa pregunta cuando nosotros los humanos caminaremos sobre marte bienvenidos a ciencia en esencia a ciencia ¿Cuándo caminaremos sobre Marte? Pienso que pronto, ya que se están realizando este estudio para su pronta visita. Probablemente durante menos de 10 años, ya que se realizan constantes estudios. Yo creo que caminaremos sobre Marte de acá unos 5 años aproximadamente, dependiendo de las investigaciones que se haga. Yo sé que en unos 15, 20, 50 años podríamos caminar sobre Marte. En 300 años. ¿Cuándo será el día en el que los humanos caminemos sobre Marte? Sería increíble poder aterrizar allá. Amartizar. Aterrizar es cuando llegas a pisar la superficie terrestre. Pero si lo haces en Marte, amartizar es el término apropiado. Ah, ok. Eso no lo sabía, Delta. Muchas gracias. Y este sueño es cada vez más posible, considerando que hace 50 años los humanos ya pisamos la Luna. Delta, ¿podrías refrescarnos la memoria, por favor? Claro que sí. El primero fue Neil Armstrong en 1969, tripulante de la nave Apolo 11. Fue elegido para este honor por tener un ego moderado en comparación al resto de la tripulación. Bueno, los factores psicológicos son un punto clave para la elección de los miembros. La emocionalidad de los humanos a veces puede ser contraproducente. ¿Qué? ¿No quieres que tengan emociones? ¿Qué quieres? ¿Que sean robots? Neil era recontrahumano y aún así pisó la Luna. Sí, cerebro. Nosotros ya pisamos la Luna y por eso mismo, ¿por qué no intentar ir más allá y pisar otros planetas? ¡Pero eso qué yo digo! Si los humanos ya estuvieron en la Luna, también podrían viajar más allá. Porque acuérdense, como dice la canción, no es primera, si se hundas. Sí, cerebro. De todas formas. Pero yo creo que esta segunda es una situación un poco más compleja. Pero si los robots ya pisaron Marte, ¿por qué los humanos no? Los humanos son seres sensibles a esa atmósfera. Si no cuentan con la protección y tecnología adecuada, estarían expuestos a serias agresiones para su organismo. A ver, Delta, para aclarar al cerebro, danos un dato concreto por el cual la atmósfera marciana puede ser peligrosa para la vida humana. Escaneando, danos concretos. Por ejemplo, la temperatura. En Marte, en promedio la temperatura se calcula en menos 63 grados centígrados, pero oscila entre 20 grados centígrados al mediodía en el Ecuador y menos 153 grados centígrados en los polos. Ah, bueno. Entonces, que se calcule amartizar a la altura del Ecuador. Y todo bien. Ahí encontramos muy buen clima. Esa es una muy buena idea, cerebro. Buscar la región con la temperatura más parecida a la de la Tierra. Ahí los humanos tendríamos más posibilidades de sobrevivir. ¿Eso funcionaría, Delta? Sí. Pero esta temperatura favorable solo sería por pocas horas. Además, la atmósfera también es muy ligera, lo cual provoca que haya falta de presión. Eso sí es bastante grave, cerebro. ¿Bastante grave? ¿Pero qué tiene de grave? Es mejor. A nadie le gusta sentirse presionado. ¿Cuál es el riesgo que no haya suficiente presión? Te explico, cerebro. Cuando la presión es baja, tu sangre, bueno, mi sangre, podría comenzar a hervir. ¿Hervir? ¿Hervir como una tetera? Así es. Y para seguir dándote ejemplos, no olvidemos la falta de gravedad durante el viaje. Debido a eso, se debilitarían los músculos, el corazón y se descalcificarían los huesos. Eso significa que nuestros cuerpos podrían terminar... ¡Hechos moco! Bueno, iba a decir bastante desgastados, pero sí, en realidad pareceríamos una especie de mocos humanoides. Por este y muchos más hechos que se dan en la realidad marciana, es que el ser humano aún no está listo para un viaje a Marte. Es muy peligroso por ahora. No me asusta. Lo que quiere este pedazo de plástico sin alma es alejarnos. ¡Las máquinas se creen dueñas de Marte! Cerebro, creo que nuevamente estás exagerando. ¡Exagerando nada! Es obvio que quiere salirse con la suya. Yo creo que con esfuerzo y trabajo, todo se puede hacer realidad. Si Perú llegó al Mundial después de tanto tiempo, ¿por qué la humanidad no va a llegar a Marte? ¡Vamos, humanidad! ¡Humanidad! Tranquilo, Cerebro. Miren, yo conozco a un experto aquí en el Perú que ha investigado sobre el viaje a la Luna y las posibilidades de amartizar. ¿Es humano? Yo creo que sí, aunque no lo pareciera. Quizás, escuchando su opinión sobre el tema, podamos entender con menor prejuicios qué es lo que está diciendo Delta respecto al viaje a Marte. ¿Qué tan lejos es el lugar? ¿Ya llegamos? Bueno, después de estar en el tráfico alimeño por varios minutos, por fin hemos llevado al IGP, el Instituto Peruano de Geofísica. Así que vamos a entrar porque tiene un súper planetario. Y ahora estamos con el doctor Nover, que es especialista en astrofísica. Y nos va a responder una pregunta que probablemente no sea tan fácil, y es ¿a qué distancia está Marte? Lo que pasa es que tanto Marte y la Tierra están a distinta distancia del Sol. Y resulta que hay una ley de la naturaleza que hace que si uno está más cerca del Sol, se mueve más rápido. Y si uno está más lejos, como Marte, se mueve más lento. Entonces, la Tierra, como está más cerca del Sol, orbita más rápido que Marte, que está un poco más lejos del Sol. Eso hace que nosotros orbitemos un poco más rápido que Marte. En el momento que estamos más cerca a Marte, ¿qué esto es cada cuánto tiempo? Esto se produce cada dos años, generalmente. Cada dos años, la Tierra está en el momento más cercano a Marte, ¿no es cierto? ¿Y cuánto, cuánta es la distancia, mejor dicho, entre Marte y la Tierra en ese momento, aproximadamente? La distancia en kilómetros, en millones de kilómetros, realmente es aproximadamente unos 56 millones de kilómetros. Por ahí, un poco más, un poco menos, que es la distancia a la cual se encuentra. 56 millones de kilómetros. 56 millones de kilómetros. Así es. Ok, no. No tenía idea que estábamos a 56 millones de kilómetros del Marte. Y eso me ha confundido un poquito, porque creo que ese viaje va a ser un poco más complicado. Así que quiero salir un ratito a tomar aire y hacer unos cálculos para saber exactamente qué tan complejo sería ese viaje. Así que, muchas gracias, Navarro. Muy bien, Diego. Acompáñame a la salida, porque estoy un poco confundido. Muy bien, vamos por acá. 56 millones de kilómetros. ¿Se han puesto a pensar en lo grande que es esa distancia? Si se ponen a pensar, del estudio hasta el IGP, estamos aproximadamente a 13.7 kilómetros y nos hemos demorado 37 minutos en llegar. Un viaje de la Tierra a Marte en carro tardaría más o menos 4.1 millones de minutos. Pero obviamente no vamos a ir en carro a Marte, vamos a ir en otro tipo de transporte y eso lo convierte en otro viaje completamente distinto. Y para eso, vamos a conversar con un especialista en viajes espaciales, Giuseppe. 4.1 millones de minutos yendo en carro a Marte. Tiene que haber otra forma. ¿Cómo sería ese viaje a Marte? Actualmente, con la energía de los cohetes que tenemos, no podríamos llegar a una línea recta a Marte. ¿Por qué? Porque necesitas tomar una transferencia de Orman, que es una ruta elíptica que hace que las naves consuman menos energía. Ok. Y ahí te demoraría en llegar unos 9 meses, más o menos. ¿Qué es lo que se necesita para llegar? Resolver varios retos que hasta ahora no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer. El primero es el tema de la radiación. En tu viaje a Marte tendrías una radiación, que es la radiación cósmica y la radiación que viene del sol. Y ambas generan alto peligro para la salud. Otro riesgo es la ingravidez. La ingravidez por... Mira, estás flotando todo el tiempo. Exacto. Y vas a estarlo, no solamente los 9 meses de ida, sino los 9 meses de regreso. En 4 meses de viaje, tú ya estás perdiendo calcio en los huesos y masa muscular. Y las misiones que ahorita habla, por ejemplo, SpaceX, habla de unos meses de viaje y una permanencia en la misma superficie marciana de unos 3 meses. Giuseppe, muchas gracias. Me has dejado con una idea en la cabeza que creo que me va a dar lugar a otra nueva reflexión. Muchas gracias. Y verdad, la última pregunta. ¿Es de la Tierra, no? Sí, hasta donde sé. Muchas gracias. Después de hablar de Marte con Giuseppe, me he puesto a pensar que, además de estos factores tecnológicos y la complejidad del viaje, hay un factor bastante importante que no habíamos considerado. Y es saber si nosotros, como seres humanos, estamos preparados para un viaje de ese tipo. Después de esa profunda reflexión, nos podemos hacer una pregunta un poco más extraña y es, ¿ya existió vida en Marte o existe vida en Marte? Bueno, puede ser una pregunta un poco rara, pero hay personas que incluso dicen que sí, que ha existido vida en Marte y que han tenido pruebas. Para eso, vamos a conocer a Giovanni Schiaparelli en la siguiente nota. En 1877, el astrónomo Giovanni Schiaparelli, en una de sus muchas observaciones al planeta rojo a través de su telescopio, vio unas líneas que lo atravesaban. Él las llamó canali, es decir, canales. Esto le hizo pensar que, si estos canales realmente existían, era porque tendría que haber agua que pasara por ellos. A pesar de que era una idea difícil de concebir, durante décadas fue expuesta en medios y revistas de bastante prestigio científico. Si lo que vio Schiaparelli fueron canales artificiales construidos por marcianos, estos debían ser lo suficientemente grandes para ser percibidos desde la Tierra. Esto indicaría que los habitantes de dicho planeta trabajaban de manera cohesionada y organizada, como nuestra sociedad, o quizás mejor. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció la nota? Yo sabía que había vida en Marte, por eso las máquinas nos quieren excluir. Seguro ya confabularon con los marcianos. Cerebro, justamente por eso digo que lo de Schiaparelli es un mito. Está científicamente comprobado que no existieron. Los robots que han explorado Marte nos han demostrado que esos canales no existen. O sea, ¿o sea que no ha habido vida en Marte? Parece que no. Entonces, ¿qué significa esto? Delta, proyecta la imagen, la cara de Marte. Proyectando. ¡Ja! ¿Cómo explicas que haya un rostro esculpido en plena superficie marciana? Esto es una conspiración, una conspiración entre marcianos y máquinas que nos quieren cerrar los ojos. Cerebro, a los robots los controlamos nosotros. Por ejemplo, Delta, por favor, ¿puedes darnos información exacta sobre la famosa cara de Marte? En 1975, la sonda Viking 1 viajó hacia Marte con la misión de fotografiar y capturar imágenes de su superficie. Y entre esas fotos se encontraba la del famoso rostro de Marte, localizada en la región llamada Sidonia. Muchos pensaban que esta imagen era la muestra de que alguna vez existió una civilización inteligente capaz de esculpir en piedra un rostro que mirara directo al espacio. ¡Es que es un rostro! Tanta intriga causó que en una siguiente misión se decidiera volver a fotografiar esta montaña con forma de rostro y se pudo confirmar que no era un rostro esculpido, sino una formación natural que por una combinación de luces y sombras dieron la sensación de mostrar un rostro. A este fenómeno se le llama pareitolia. ¿Alguna vez se han quedado pegados mirando nubes o losetas de baño mucho tiempo y empiezas a reconocer caras que no están ahí? ¡Uy, sí! ¡Eso me pasa un montón! Bueno, eso es pareidolia. Y eso sucedió con el famoso rostro de Marte, que no es un rostro por más que parezca uno. O sea que no hay y no ha habido vida en Marte. Eso es lo que por ahora sugiere la ciencia. La ciencia siempre decepcionando a las mentes imaginativas como la mía. Hasta alcanzar el conocimiento suficiente para desarrollar la tecnología que nos lleve a Marte, antes de que las máquinas se adueñen del planeta. Bueno, más allá de la actitud un poco loca de cerebro, sí es gracias a la imaginación y el entusiasmo humano que ahora existen estos dos proyectos. El que tiene la NASA y el que ha anunciado la empresa SpaceX. Pero, ¿acaso ya tenemos la tecnología suficiente para lograrlo? Los alcances tecnológicos del día de hoy son superiores a los de hace 50 años cuando el hombre llegó a la Luna. Y es por eso que no es muy loco pensar en algo así. Es más, aquí nomás, en nuestro país, se están desarrollando proyectos con enfoques interplanetarios. Por eso, vamos a conocer a uno sobre seis ruedas. Bienvenidos a Marte. Ok, no estamos en Marte, pero estamos en un lugar bastante parecido. Y además de eso, estamos al costado del Instituto de Radioastronomía de la Católica. Así que vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí dentro. Estoy camino a encontrarme a Daniel Rivas. Él ha diseñado y fabricado un rover similar al que está ahorita en Marte. Así que vamos a ver qué puede hacer. Cuéntame, ¿por qué han hecho esto si no estamos en Marte todavía? Fue por el interés de querer participar en un concurso internacional, en el European Rover Challenge, donde distintas universidades llevan vehículos para asistencia de astronautas. No es un robot para que esté solo recopilando información suelta en un planeta, sino también sirve para poder ayudar a los astronautas en el futuro cuando estén habitando Marte, ¿no es cierto? Claro, claro. Es por ese motivo que, por ejemplo, tiene un brazo que permite manipular herramientas, paneles de control y un equipo de cámaras que permite detectar una silueta de un astronauta en caso de que se extravíe. Durante la historia de la exploración espacial, muchos proyectos se han utilizado para la Tierra. Se pensaron para el espacio, pero se utilizaron para la Tierra, como los GPS, por ejemplo, o los paneles solares. En este caso, este vehículo, como tal, se podría utilizar para el sector, por ejemplo, minero, o lugares donde hay un ambiente similar al de Marte. Podemos estar a la misma altura en cuanto a capacidades de creatividad, de desarrollo y conocimiento de países del primer mundo. Más o menos, ¿cuántas personas están involucradas en un proyecto científico? Aproximadamente 15 personas de distintas carreras, ¿no? De arte, ingeniería, ciencia, hemos participado en el diseño, desde el diseño hasta la construcción. ¿Y quién me podría mostrar, quién es el especialista en maniobrar el robot? Luis Peche. Luis Peche. ¿Y me lo puedes presentar para que me muestre alguna de las funciones? Claro, claro. Ya, perfecto. Entonces, vamos, podemos llevar al robot afuera, ¿no es cierto? Claro, también. Ya, buenísimo. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí afuera con Luis, en lo que parece un terreno marciano, para conocer un poquito más sobre las funciones y las cosas que puede hacer el rover. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos con el cerebro del rover. Te cuento que tiene tres cerebritos. Ya. Uno de control del brazo, otro de control de las ruedas, que hay otro que se comunica con estos dos cerebritos y manda toda la información a través de la antena. ¿Qué accesorios o qué implementos tiene el rover? Porque veo este brazo, pero también veo esto aquí que parece como una cámara de fotos. ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Cuéntame un poquito. Comencemos con las cámaras. Tenemos cuatro cámaras, acá hay dos, hay una al frente, está acá de abajo. Ajá, esta es la cámara escondida. Esta es la para los sapos que piensan que son las de arriba, acá hay una bien caleta. Y tenemos una cámara más en el brazo. ¿Esto aquí me imagino que son los pistones que controlan el brazo? Son dos motores lineales que son increíblemente fuertes. Sí, son muy robustos. Que podrían levantar un poco el rover. ¡Wow! Si se traba o pasa algo, el brazo puede empujarlo. Claro. ¿Y qué es lo que tiene el brazo aquí al final? Veo esto que se ve recontra robótico, es una tenaza para agarrar cosas. Es su pequeña mano. Ajá. Más o menos pequeña. Para recoger muestras, me imagino. Exactamente. Tenemos que coger herramientas también. Ya. Cualquier cosa podemos cogerlo a través del brazo. Y contamos con su taladro también. Lo hundimos a la tierra y le traemos muestras de tierra. Ok. Con el taladro. Y luego... Exactamente. Ah. Y luego, como queremos saber cómo está la tierra, qué componentes tienes, tenemos dos probetas. Ya. Uno de conductividad y otro de pH. Ok. Entonces, esto que parece una flecha, es una probeta para medir el pH de la tierra. Y este de aquí es para medir la conductividad. ¿Qué cosas quieren añadirle que no ha tenido este robot? Implementar una interfaz que sea más visual. Que sea más entendible para la persona. Que sea más fácil para ustedes controlar el robot en pocas palabras. Exactamente. Las computadoras solo cumplimos para lo que hemos sido programadas. Sí, cerebro. ¿Podría dejar de ser tan pesado? Silencio, Diego. Estoy interrogando este pedazo de plástico de 1994. Sabenlo todo. Lo que pasa es que tú no quieres entender cómo son las cosas. Los robots solo cumplen la voluntad de nosotros, los humanos. Y es más, incluso el rover que acabo de conocer, está hecho para realizar tareas que nosotros no podríamos hacer. Esa es nuestra única misión. Exacto, cerebro. Nosotros hemos decidido que los robots sean los primeros en llegar a Marte. ¿Amarme? No, no, no. Me refiero al planeta, no al sentimiento. Y a lo que quiero llegar es que los robots son una ayuda y no un rival. Entonces, si no son un rival, ¿por qué esta máquina aquí jamás me da la razón? Precisamente porque nos están ayudando y nos tienen que decir la verdad. Durante este día, cerebro, he aprendido que sí, que sí hay muchas posibilidades de que este viaje a Marte se haga realidad. Y la verdad es que mucho se lo debemos a la tecnología que hemos desarrollado en los últimos años. Si no fuera por la información que recolectan en superficie marciana, este viaje tan soñado sería básicamente imposible. O sea que ¿debo agradecerle a las máquinas y computadoras como Delta cuando el ser humano llegue por fin a Marte? Sí, en verdad sí. ¿Incluso debería de agradecerle a Delta? Sí, en realidad a todos los robots y las computadoras, pero sobre todo al cerebro humano que los pensó y los creó. Oh, eso sí suena bonito. Bueno, cerebro, ¿crees que puedas confiar más en Delta ahora? Claro que sí, siempre y cuando no se olvide de que fue un cerebro quien la imaginó y que por eso existe. Ok, perfecto. Ahora, personalmente, más que el deseo concreto de poner los pies sobre Marte, me entusiasma el hecho de ver cómo la humanidad va a llegar hasta allá. ¡Qué interesante! ¿No es así, chicos y chicas? ¿Quién se hubiera imaginado que existían tantas similitudes entre la Tierra y Marte? ¿Y quién podría pensar que la idea de poblar este planeta ya se discute seriamente? Gracias a la tecnología, podemos realizar esta clase de viajes. De hecho, hace unos días fue lanzada al espacio la nave Crew Dragon de la empresa privada SpaceX. Este viaje fue un hecho histórico porque es la primera vez que se lanza al espacio un cohete que puede regresar y ser reutilizado. Y esto, algunos consideran, va a marcar el inicio de la era de los viajes espaciales comerciales. Aunque, claro, se va a requerir muchísima preparación para llegar a ello. Y es por eso que les dejo esta pregunta para el reto del día de hoy. ¿Laves y papel para apuntar, por favor? Los astronautas, al encontrarse en el espacio sideral, experimentan cambios de gravedad. Y es por ello que hoy deben responder esta pregunta. ¿Qué efectos tiene la ingravidez en el cuerpo? ¿La tienen? ¡Perfecto! Recuerden que pueden resolver esta pregunta con la información que vimos en el video o con aquella que encuentren investigando en otras cuentas. Y no olviden guardar todo esto en su portafolio. ¡Oye, Rodrigo! ¡Vamos!